¿Qué tal mi gente? De las primeras grabaciones de Grupo Reyes del Sureste Se llama Calla Morena Calla, dice y suena Salgan a bailar mujeres, no se me anden rebacando Les prometo mis palabras, de amanecernos cantando Salgan a bailar mujeres, no se me anden rebacando Les prometo mis palabras, de amanecernos cantando Calla Morena Calla, deja de tanto llorar Esta noche que hace luna, nos vamos a parrandear Calla Morena Calla, deja de tanto llorar Esta noche que hace luna, nos vamos a parrandear Bonito, bonito Saludos al sonido a él Ya salió la linda luna, alumbrando al carrizal Boquita de caña dulce, ¿quién te volverá a besar? Ya salió la linda luna, alumbrando al carrizal Boquita de caña dulce, ¿quién te volverá a besar? Calla Morena Calla, deja de tanto llorar Esta noche que hace luna, esta noche que hace luna, nos vamos a parrandear Calla Morena Calla, deja de tanto llorar Esta noche que hace luna, nos vamos a parrandear Calla Morena Calla, deja de tanto llorar Para que salga la luna, primero salió el lucero Para que salga la luna, primero salió el lucero Tú bien sabes, morenita, que yo siempre fui primero Para que salga la luna, primero salió el lucero Tú bien sabes, morenita, que yo siempre fui primero Calla Morena Calla, deja de tanto llorar Esta noche que hace luna, nos vamos a parrandear Calla morena, calla, deja de tanto llorar Esta noche que hace luna, nos vamos a parrandear Y estos son los reyes del sureste Y estos son los reyes del sureste Y estos son los reyes del sureste Y estos son los reyes del sureste